¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Todos los días los automovilistas se quejan de los abusos de tránsito, de los retenes impuestos en las diferentes avenidas de Cancún, que ha servido para exprimir a la ciudadanía a base de multas. Veamos el siguiente ejemplo de un ciudadano que se atrevió a grabar en el momento en que es acusado de estar hablando por teléfono y el policía no hizo caso omiso a todo lo que él decía. Veamos. Sí, muy buenas tardes, muy buenos días. Nos encontramos aquí en Avenida Cobá, Frentaliz, con unos elementos de la policía de tránsito donde están cometiendo una arbitrariedad. Me están quitando mi placa porque según el señor dice que yo venía hablando por teléfono y es una cosa que no es cierto, que no es cierto. Sí, aquí está el señor oficial que me está quitando mi placa. En ningún momento le estoy diciendo que cheque mi número de teléfono, que cheque mi número telefónico para ver si tengo alguna llamada y él decía que yo venía hablando por teléfono, cosa que no es cierto. Entonces, veamos cómo la policía de aquí de Cancún comete arbitrariedades. Le digo al policía que cheque mi número, que no estoy hablando por teléfono y el oficial ni siquiera se atreve a darme mi número telefónico. Entonces, esto es lo que es aquí en Cancún, son arbitrarios. Porque no le di dinero al señor, por eso me está actuando de esa manera, quitarme una placa. Entonces, esto nada más que quede bien claro para su conocimiento de todas las personas que anden en Cancún, que tengan mucho cuidado porque lejos de que Reverto Estrada tenga un Cancún de 10, esto es un Cancún de extorsiones, de robos, de abusos de autoridad por parte de estos elementos de la policía de tránsito. Ni siquiera me ha dado un documento el señor, ni siquiera me ha dado ningún papel donde me está diciendo, infraccionando, cosa de que no se lo voy a aceptar. Me está robando mi placa, me la quitó, ¿sí? Y ni siquiera me dice ni su nombre, ni siquiera me dice, ni da ningún dato. Ese otro tipo de acá, el elemento de tránsito que tengo a mi espalda, también se burla, se ríe, se ríe este señor, ese oficial que tengo aquí en la parte trasera, ¿sí? Mira, afortunadamente, ¿sabes qué, amigo? Si usted tiene una denuncia, envíemelo al correo que aparece aquí en pantalla o comuníquese al teléfono. Con gusto le atenderemos. ¡Gracias!